¿Todavía sigues pensando que la grasa rebelde del abdomen es imposible de eliminar? Bueno, yo tendiendo perfectamente porque también estuve frustrado durante mucho tiempo y en esta misma situación. Pero hoy te voy a revelar la solución definitiva para que puedas lograrlo. Estarás de acuerdo conmigo en que lo malo que tiene la grasa es que en la mayoría de los casos es muy fácil ganarla pero luego nos cuesta mucho deshacernos de ella. ¡Qué rabia da esto, verdad! Entiendo perfectamente esta sensación. El caso es que para conseguir eliminar esta grasa hay tres pasos que deberías seguir y en este vídeo te los voy a detallar. Muy atento porque son muy fáciles de seguir pero como te descuides en algún detalle puede volverse un jaleo bastante bueno. Así que ya sabes, ojos y orejas bien abiertos y que empiece el vídeo. El paso número uno para perder grasa es que estés en déficit calórico. O sea, básicamente que consumas menos calorías de las que quemas en tu día a día. Pero no lo harás de cualquier manera sino que tendrás en cuenta dos cosas. Una es que selecciones alimentos de baja densidad calórica y alta densidad nutricional. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que incluyas alimentos que te aporten muy pocas calorías pero que al mismo tiempo te aporten un montonazo de nutrientes como por ejemplo las frutas y verduras, las legumbres, los frutos secos, las carnes, pescados, todos estos alimentos que ya conoces. Estos alimentos le aportan a tu cuerpo lo que necesita para funcionar adecuadamente, mantenerse sano y además que son muy nutritivos y te ayudan a mantenerte saciado. Y el segundo aspecto que tendrás en cuenta a la hora de generar ese déficit calórico y que además está muy relacionado con el anterior es incluir fuentes de proteína que sean magras como por ejemplo los lácteos, los pescados, las carnes o los legumbres que también te mantendrán muy saciado porque la proteína, recuerda, es el macronutriente más saciante de todos. Entre los carbohidratos, las grasas y las proteínas, esta última, perdón, es el más saciante. Genial. Una vez que ya tienes esto en cuenta voy a enseñarte a calcular tus calorías y cómo puedes generar ese déficit calórico del que te hablaba antes. En primer lugar, las calorías diarias que deberías consumir dependen de muchos factores como por ejemplo tu peso corporal, tu edad, tu sexo, actividad física, objetivos y mucho más. Pero tengo una buena noticia y es que tienes la suerte que existen ya calculadoras que te facilitan mucho el proceso. En la descripción del vídeo te dejaré el enlace a la que yo suelo recomendar porque para mí es de las más fiables que hay. Importante, el número de calorías que te dé esta calculadora no es definitivo, es simplemente una aproximación, algo para que te orientes. Así que lo que yo te recomiendo es que empieces con ese número que te ha dado y en función de cómo varie tu peso corporal y tu físico. Y según tus objetivos, aumenta, reduce o mantén las calorías. Si tu objetivo es perder masa, lo que te recomiendo es que generes un déficit calórico de entre 150 y 300 calorías respecto de tus calorías de mantenimiento. Así te asegurarás de que la bajada de tu peso corporal no sea tan agresiva. Y así podrás mantener en el músculo también unos buenos niveles de energía y por supuesto no pasar hambre. Oye Mario, ¿y cuántos gramos de proteína tengo que consumir? Buena pregunta amigo, se nota que estás atento. En este vídeo te explico eso y mucho más, pero más o menos, para que te hagas una idea general, entre 1,8 y 2,3 gramos de proteína por cada kilo de peso corporal es lo ideal. Sígueme para no perderte los próximos vídeos y descubrir los otros dos pasos para perder grasa. Vamos con el segundo paso para aprender a eliminar esa grasa rebelde que tanto molesta. Y consiste en que una vez que tengas calculadas tus calorías y que tengas controlados y calculados tus gramos de proteína que vas a consumir cada día, vas a jugar estratégicamente con la cantidad de carbohidratos y de grasas. Es decir, que vas a consumir más o menos cantidad de cada uno de estos macronutrientes dependiendo del día. Y ahora te voy a contar por qué es interesante hacerlo y cómo. Como las proteínas ya las tienes cubiertas, el siguiente macronutriente en el que te tienes que centrar son las grasas. ¿Por qué estas, si no los carbohidratos? Te preguntarás. Buena pregunta, por cierto. Pues como te he explicado ya en otros vídeos, las grasas cumplen funciones esenciales en tu orgánico, al contrario que los carbohidratos. Como por ejemplo, la formación de vitaminas A, D, E y K también regulan tu sistema hormonal y también son fuente de energía. En cambio, los carbohidratos son prescindibles porque no cumplen funciones tan importantes en nuestro organismo. Principalmente nos aportan energía y poco más. El caso es que puedes jugar con las cantidades de estos dos macronutrientes de la siguiente forma. Primero asegúrate de estar consumiendo fuentes de grasa que sean saludables, como por ejemplo, aceite de oliva, chocolate negro, frutos secos, aguacate, aceitunas, pescado azul, por ejemplo. Y después lo que vas a hacer es aumentar la cantidad de carbohidratos que consumes en los días que entrenas y la cantidad de grasa la disminuyes. Y después, los días de descanso lo haces al contrario. O sea, que los días de descanso consumas más grasa pero menos carbohidratos. ¿Y por qué? Pues porque justo en esos días no necesitarás tanta energía proveniente de esos carbohidratos. Esta práctica se llama ciclado de carbohidratos. A lo mejor la has escuchado alguna vez. Y se usa mucho sobre todo en procesos de pérdida de grasa porque aumenta mucho la adherencia al plan. Y hay mucha gente también que le gusta hacerlo de esta manera. Haciendo todo esto que te comento tendrás muy bien controladas tus calorías, tu ingesta de proteína asegurada y estarás consumiendo una cantidad adecuada de grasas y de carbohidratos. Y atento porque si quieres descubrir cuál es el tercer paso para perder grasa de manera efectiva, quédate porque vamos a verlo. Es en este último paso donde más falla la gente y tiene que ver con la disciplina y con el sacrificio. Aquí nos centraremos en lo que nos va a ayudar a mantenernos constante durante el proceso hasta llegar a lograr nuestros objetivos de perder grasa. Por ejemplo, seleccionando aquellos alimentos que más nos van a saciar, nos va a ser mucho más fácil seguir la alimentación en el largo plazo porque nos vamos a mantener más saciados. Y por otro lado, controla tus salidas. Y con esto me refiero a que cuando salgas fuera de fiesta o cuando salgas a comer fuera de casa, no te descontroles. Ten en cuenta que el alcohol tiene muchísimas calorías. En concreto, tiene 7 kilocalorías por cada ramo. Y además que afecta muchísimo a la síntesis proteica muscular. O sea que puede perjudicar y mucho tu progreso físico. Más de lo que te imaginas, te lo aseguro. No te estoy prohibiendo para nada el hecho de salir y tomarte una copa si te apetece algún día. Pero ten en cuenta el impacto que tendrá en tu salud y en tu físico y después ya valoras si hacerlo o no. Simplemente trata de buscar el equilibrio, como todo. Que el veneno está en la dosis. Recuerda esto, pero aquí también tienes que ser congruente contigo mismo y qué quieres conseguir. ¿De verdad te merece la pena hacer esto ahora? O mejor, renuncias a esto por conseguir una buena recompensa en el largo plazo. Que será el cambio físico que quieres. Ahora bien, aquí también se trata de que seas congruente con tus objetivos. ¿Estás realmente dispuesto a trabajar y hacer lo que sea necesario para conseguir ese físico que tanto quieres? ¿Estás preparado para ello? Recuerda, ciéntrate en tu propio progreso y en tus objetivos. No te compares con nadie. Es decir, mira hacia adelante y no a los lados. Visión túnel. Trabaja duro por conseguir lo que quieres y no permitas que nada ni nadie te frene. Solo tú conoces bien lo que quieres y lo que estás dispuesto a hacer por conseguirlo. Y por otro lado, recuerda que cada persona es totalmente distinta. Y la composición corporal puede variar mucho entre personas que tienen un mismo porcentaje graso. Y por esto tampoco deberías obsesionarte con este número. Porque el porcentaje de grasa es algo muy difícil de medir exactamente. Y antes me centraría en medir otras cosas más fiables como por ejemplo los perímetros corporales o los kilos que levantas en el gimnasio. Estas dos sí que son dos métricas bastante fiables y que te dan una buena aproximación de la fuerza y el músculo que estás manteniendo o incluso ganando. Por cierto, si has llegado hasta esta parte del vídeo te voy a dar mi enhorabuena. Porque eso quiere decir que realmente estás comprometido. Y te aseguro que vas por el buen camino hacia un cuerpo fuerte y saludable. Así que sigue así. Voy a darte algunos consejos prácticos para que los apliques cuando salgas a comer fuera y aún así no arruines tu progreso. Y una vez que ya conoces los tres pasos para perder grasa de forma efectiva, ahora ya solo te queda complementarlo con una alimentación que puedas sostener en el largo plazo. Teniendo cuidado de no caer en la tentación cuando sales a comer fuera. Y para eso, escucha bien. Porque estos consejos te pueden ahorrar muchas frustraciones y momentos de arrepentimiento. Y ojo, no se trata para nada de no poder comer lo que quieras. Porque lo importante aquí es disfrutar. Pero también debes tener las ideas y las herramientas adecuadas para cuando tengas un evento social no descontrolarte y tirar todo el progreso por la borda. Recuerda que no se trata para nada de seguir una dieta de forma temporal. Sino más bien hacer de la alimentación saludable un hábito que forme parte de tu estilo de vida. Por ejemplo, en un bar de tapas no te pases con las bravas. Que sí, que están muy ricas, lo sé. Pero al estar fritas ten en cuenta que van a tener muchas más calorías. Pídete unas gambas al ajillo, un pulpo a la gallega, una ensalada de tomate con ventresca... Madre mía, se me hace a la boca agua. Y de postre tienes libertad de comerte lo que quieras. Pero como siempre y con todo, ten autocontrol. Por ejemplo, en lugar de pedirte un postre entero para ti, compártelo con tu amigo. O incluso antes de pedirlo, piensa y pregúntate. ¿De verdad lo necesito? ¿De verdad me apetece? ¿O será solo comer por comer? Medítalo durante un par de minutos o el tiempo que necesites para ver si realmente te merece la pena o no y toma la decisión. Y oye, también puedes pedirte fruta fresca. Que por ejemplo, ahora en verano, sobre todo, entra muy bien una raja de melón o de sandía bien fresquita, dulce y además saludable. Que no te dé nada de vergüenza pedirlo, como le pasa a mucha gente. De verdad, disfrútalo porque eres totalmente libre de elegir. Y en un restaurante, Mario, ¿qué consejos me puedes dar? Pues realmente son muy parecidos a los anteriores. En un restaurante, las rociones a la plancha, a la parrilla o al horno suelen estar deliciosas. Por ejemplo, el típico pescado con verduras a la parrilla está delicioso. A mí me encanta. O por ejemplo, también un solo millo de ternera o incluso un churetón. O incluso también, si te apetece, puedes pedirte un plato de pollo con arroz. Porque además en los restaurantes lo suelen preparar muy rico y es un plato saludable y nutritivo. Ah, y por cierto, recuerda, nada de refrescos. Bueno, si quieres alguno, pero que sea cero. Que sea de manera ocasional y además recuerda que el agua siempre, siempre, siempre será la mejor bebida que te puedas pedir. De hecho, lo que yo siempre pido para beber es agua con gas y una rodaja de limón. Te aseguro que parece que te estás tomando un refresco. Pero lo bueno es que no tiene ni azúcar, ni edulcorantes, ni aditivos dañinos que dañan tu salud. En eventos sociales como por ejemplo una reunión familiar, un picnic en el parque o una merendora en la piscina, también puedes seguir comiendo saludable sin tener que saltarte la dieta y sin tener que sufrir. Por ejemplo, opta por unas brochetas de pollo con verduras o unos frutos secos que no estén fritos, fruta fresca, jamón. Y si hay alcohol y vas a beber, recuerda que con mucha moderación y alternando con agua para evitar deshidratarte. Ya te he comentado antes algunas de las consecuencias negativas que tiene el alcohol. Así que piensa bien si te merece la pena beber o no antes de tomar la decisión. Que por cierto, si lo haces por presión social, o sea por no ser el rarito del grupo que no bebe, te aseguro que vas por mal camino. No puedes vivir con esa incomodidad de tener que beber alcohol cuando no te apetece, solo porque los demás lo hacen. Si no quieres, no lo hagas. Además que también puedes disfrutar mucho sin tener que beber una gota de alcohol. Te lo aseguro. Y ya que estás, comparte en los comentarios alguna idea o alguna opción que siempre te suena escoger cuando sales a comer fuera de casa. Que seguro que das una idea muy buena para los demás. Para acabar el vídeo te recuerdo, no pongas excusas. La zona abdominal también hay que trabajarla. Ya sabes cómo comer para perder grasa, pero también necesitas moverte. El ejercicio físico es clave para quemar calorías, pero también para construir músculo. O por lo menos para mantenerlo. Sal a correr o sal con la bici. O entrena calistenia en un parque. O ve al gimnasio si puedes ir al gimnasio. Haz lo que puedas y lo que más te guste. Pero hazlo. Recuerda también combinar el trabajo de fuerza con el trabajo cardiovascular. Para así conseguir un físico fuerte, definido y resistente en un tiempo récord. Por cierto, déjame en comentarios cuál te gusta trabajar más. A mí personalmente me gusta más trabajar la fuerza. ¿Y cómo te recomiendo combinarlos? Pues si tu objetivo es la fuerza y la estética, puedes combinar 4 o 5 sesiones de fuerza a la semana con 1 o 2 de cardio. Y si tu objetivo es la resistencia, por ejemplo, puedes hacer a la semana unas 3 o 4 sesiones de cardio y 2 o 3 de fuerza. Pero como todo, dependerá de muchos factores. En fin, si has llegado hasta esta parte del vídeo, te lo agradezco. Si te ha gustado, ya sabes, compártelo y suscríbete si quieres seguir aprendiendo a ganar músculo y perder grasa de forma efectiva. No me enrollo más y te veo en el próximo vídeo.